Desde que asumió el cargo de vicepresidenta de Colombia en la segunda vuelta de las elecciones de junio del 2022, como compañera de campaña del ahora presidente Gustavo Petro, Francia Márquez no ha dejado de luchar por los derechos civiles y ambientales, y en medio de agresiones y amenazas ha tenido que sortear incidentes en un país de por sí violento. ¿Quién es esta política que tiene el mérito de ser la primera mujer y afrodescendiente en ocupar tan alto cargo en un país como Colombia? ¿Quién o quiénes pueden tener interés en eliminar del escenario político colombiano a esta popular activista? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció en su cuenta de Twitter hace unos días el hallazgo por parte de su equipo de seguridad de un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a su residencia familiar en Suárez, en el departamento de Cauca, al suroeste del país. El informe del esquema de seguridad divulgado por Márquez detalla que se trata de una bolsa plástica cuyo interior contiene una sustancia explosiva de alto poder a base de nitrato de amonio, aluminio en polvo y puntillas. Los escoltas descubrieron los explosivos tras ser alertados sobre personas sospechosas y elementos extraños en la vía que conduce a la vereda de Yolombó, en el municipio de Suárez, donde estaba prevista una visita de la vicepresidenta. El parte oficial precisa que por las características y ubicación del artefacto, el personal de inteligencia y de seguridad concluyó que se trata de un evidente atentado en contra de la señora vicepresidenta. Márquez, en su cuenta, agregó que el artefacto fue destruido de manera controlada por personal antiexplosivos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, y denunció este suceso como un nuevo intento de atentar contra su vida. Sin embargo, no hay declaraciones oficiales sobre presuntos culpables, lo que aumenta la incertidumbre sobre los autores de este nuevo atentado. Por ello es más preocupante, pues queda la duda de que podría volver a pasar, más aún si como sospecha viene por encargo político. Lo único que se sabe con certeza es que Márquez no se detendrá. Ella declaró que no dejarían de trabajar día tras día hasta alcanzar la paz total que Colombia sueña y necesita. No desistiremos hasta que en cada territorio sea posible vivir una verdadera armonía, así señaló. La ahora vicepresidenta y entonces activista tuvo que salir huyendo de Suárez en 2014, después de recibir una llamada en la que amenazaron con que era hora de ajustar cuentas por su activismo y labor de denuncia, especialmente contra la minería que existe en su territorio natal. Pero los atentados y amenazas no acabaron cuando dejó Suárez, en 2019, antes de asumir el cargo, fue objeto de un ataque con granadas y ráfagas de fusil por su labor como activista ambiental en el departamento de Cauca, donde aún reside. Cuando entró en la carrera política, las intimidaciones continuaron y aumentaron. Antes de la segunda vuelta de las elecciones, en un acto de cierre de campaña, el equipo de seguridad de Márquez la tuvo que bajar del escenario después de que un láser verde la apuntara mientras daba un discurso. Es importante destacar que la situación de violencia y amenaza en Colombia es compleja y está fuertemente relacionada con la violencia política y el conflicto armado, y que muchas lideresas ambientales y defensores de derechos humanos han sufrido la misma situación en el país. Además de las amenazas y reacciones violentas por parte de aquellos que se ven afectados por su trabajo como activista social, la vicepresidenta también ha sufrido insultos y calificativos racistas por ser la primera mujer y la primera afrodescendiente en ser la número dos del Ejecutivo de Colombia. Francia Márquez es una valiente líder ambiental y defensora de derechos humanos en Colombia. Nació y creció en el municipio de La Toma, en el departamento de Chocó, donde se enfrentó a la destrucción de su comunidad a manos de la minería ilegal y el narcotráfico. Desde temprana edad, Márquez ha luchado por proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas en su región. En el año 2012, se unió a un grupo de lideresas de su comunidad para fomentar el colectivo de mujeres afrodescendientes de Chocó, La Toma, que lucha por la defensa de los derechos humanos y la preservación del medio ambiente en la región. Márquez ha sido especialmente activa en la lucha contra la minería ilegal en la región de Chocó, ha denunciado la destrucción de los ecosistemas y la violación de los derechos de las comunidades indígenas por parte de las empresas mineras y ha trabajado para concientizar a la gente sobre los peligros de la minería para el medio ambiente y la salud. A lo largo de los años ha recibido amenazas y ataques por su lucha, pero a pesar de ello, sigue firme en su empeño de proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. A través de su trabajo, ha logrado sensibilizar a las autoridades y a la opinión pública sobre la importancia de proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. En 2018 recibió el premio Goldman Environmental Prize, conocido como el Premio Nobel del Medio Ambiente, por su lucha para proteger el río Atraco y su comunidad de la minería ilegal en Colombia. Este premio es un reconocimiento a su trabajo como líder ambiental y defensora de los derechos humanos en Colombia y su lucha para proteger el medio ambiente y las comunidades indígenas en su región. Colombia ha enfrentado una larga historia de violencia y conflicto armado. A lo largo de las décadas, diferentes grupos armados y grupos paramilitares armados y apoyados por Washington y la oligarquía colombiana han luchado por el control del territorio y los recursos del país, lo que ha causado un gran número de víctimas y desplazamientos forzosos de población. En los últimos años, y gracias a medidas tomadas junto a la presión social y el activismo de líderes, muchas veces eliminados, el país ha experimentado una reducción en la violencia general, logrando un acuerdo de paz con el grupo subversivo más grande y la desmovilización de varios grupos paramilitares. Sin embargo, todavía hay zonas del país donde la violencia sigue siendo una realidad cotidiana, especialmente en regiones rurales y de frontera, donde varios grupos armados ilegales y bandas criminales siguen operando. Además de la violencia relacionada con el conflicto armado, Colombia también enfrenta problemas con la violencia política. Defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, líderes indígenas y campesinos, líderes sindicales y líderes ambientales han sido objeto de amenazas, ataques y eliminaciones a lo largo del tiempo. En específico, líderes ambientales y defensores de derechos humanos han sido especialmente vulnerables a estos ataques debido a que sus acciones a menudo amenazan intereses económicos y políticos poderosos, como empresas mineras, agroindustriales y de infraestructura. Muchas veces, estos líderes sociales, como es el caso de Francia Márquez, son objeto de amenazas y ataques no solo de actores armados ilegales, sino también de empresarios, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad pagados por intereses nacionales y extranjeros. La situación de violencia y amenazas en Colombia es compleja y requiere una respuesta integral por parte del gobierno y la sociedad en general. Las medidas tomadas por distintos gobiernos para proteger a los defensores de derechos humanos y líderes ambientales no han sido suficientes. Todavía hay mucho por hacer para garantizar la seguridad y la protección de estas personas, así como para promover la justicia y el acceso a la verdad para las víctimas. Es fundamental que se respete y se promueva la labor de los defensores y líderes ambientales, que son fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y sostenible. Mientras, la activista social y ahora vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, continúa su lucha junto al presidente Gustavo Petro y todos los colombianos de buena voluntad contra los poderosos intereses de la oligarquía reaccionaria por lograr la verdadera y necesaria paz en este país. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande